Bueno, mirad, para escaldar los tomates le hacemos aquí una cruz, así con el cuchillo, con la puntilla, ¿veis? Arriba, en cruz. Vamos a hacer otro que es el que me queda, así y así. Y estos tomates, tengo aquí ya el agua hirviendo, los meto en el agua hirviendo, así, les damos aquí un hervor y los paso a un bol que tengo ahí con agua fría. Bien, los tomates en marcha. Mirad, 3-4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra en el fondo de la fuente. O de esta tartera. Ahí. Cortamos el ajo en láminas, así. Esto ya está escaldado, ¿veis? Y pasamos al agua fría. Y aquí ya, ahora los iremos pelando, agua hirviendo, agua fría. Bueno, hemos pelado los tomates, como habéis visto, los he hecho en ronchas y encima de los ajitos dorados, coloco los tomates, les pongo su pizca de sal y los dejo que se cocinen aquí a fuego no muy fuerte, que se cocinen un buen rato. Para freír la morcilla ponemos aceite en esta sartén y luego ya lo que hacemos es, pues aguantamos la morcilla hasta meter el tomate al horno. Le quitamos las dos puntitas, le damos un corte aquí y le quitamos la piel. Esta es la clave para que la morcilla no se rompa, ¿veis? Esto ahora lo haremos pasar por harina y freír, darles un doradito antes de meterlos encima del tomate, pero primero se tiene que hacer el tomate. Dejarme que yo fría las morcillitas y las reservaré ahí, para luego añadírselas al tomate cuando el tomate esté ya hecho. El tomate 10-15 minutos, ¿veis? ¿Veis cómo está el tomate hecho? Ahora es colocar las morcillas en toda la vuelta, así. ¡Joder, vaya plato! Vamos a hacer sitio para los huevos. Uno aquí. Ahí. Uno. Van aquí al horno y a la salida del horno le meteremos un poquito de perejil picado y santas pascuas. Un segundito, que abra el horno. Ahí. Vamos allá. Así y así. Cuando cuaje el huevo, yo voy a procurar que la yema se quede un poco blandita. Vamos a ver si lo conseguimos. ¡Qué goza! ¡Apa! Mirad esto, mirad, mirad, lo de los huevos que os decía yo, ¿eh? Ti, 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 qué nervio, ¿eh? ¡Qué nervio! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ponerle un poquito de perejil picadito. ¡Ay! Esto no me dejéis de hacer, ¿eh? No me dejéis de hacer esto porque esto es un éxito garantizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Fpielte al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.